Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 43 de la telenovela turca La Niña del Valle Verde, comencemos. El capítulo de hoy comienza con todos los miembros de la cooperativa en el gremio quienes están reunidos para hablar sobre los recientes hechos de algunos granjeros. Ellos mencionan que después de todo lo que ha ocurrido, es cierto que deben tomar acción al respecto. Metin dice que habló con el señor Hassan, quien le confesó que fue golpeado y por eso prefirió marcharse del pueblo. Cuneid pregunta qué clase de hombre es Fepsi, que envenenó su cultivo, incendió una granja y golpea a la gente. Majinur dice que lo importante es conseguir pruebas para poder acusarlo. Más orgánico es profesional en contratar a los mejores abogados y dar una buena pelea. De repente Orhan llega y toma asiento mientras lo saluda. Él jura que hará lo posible para ayudarlos. Luego mira a Melissa y le dice que no sabía que le interesaban esas cosas, hubiera llevado a su hija también. Defne también llega en ese momento logrando poner nervioso a su padre. Ella les dice a todos que ha ido para decirles algo muy importante. Majinur le pide que lo haga, incluso si es algo insignificante puede serles muy útil. Defne recuerda las palabras de su tía sobre las consecuencias que debería enfrentar su padre de revelarse la verdad y cambia su plan para decirles que Fepsi no es un mal hombre porque él salvó a un gato enfermo. Llamó a Oikú cuando la secuestraron. ¿Cómo alguien que pone en peligro su vida puede ser un mal hombre? Metin agrega que él también se siente un poco confundido con ese hombre. Majinur dice que hay incidentes que lo hacen parecer buen hombre pero eso no significa que sea una buena persona. Tal vez solo está actuando para ocultar lo que hizo. Kuneid dice que él está de acuerdo, puede que actúe así para no levantar sospechas. Majinur le pide su opinión a Orhan y él responde que no está de acuerdo con su hija. No han tenido pruebas suficientes y cree que es mejor no dar su opinión. El mira de Defne y dice que es extraño cómo los niños se pueden interesar por cosas que no les incumben. Reyhan dice que deberían llevar todo a la prensa pues más orgánico se vería afectado. Orhan dice que eso no funciona así. Si llegan malas noticias a la ciudad entonces todos estarán perjudicados. Perderán valor sus tierras y no venderán sus productos. La gente no hará negocios con un pueblo con mala reputación. Majinur dice que en eso tiene razón y será mejor evaluar lo que está pasando de manera más imparcial. En la noche cuando van regresando a casa en el auto, Majinur le pregunta a su hermano por qué defiende tanto al señor Fepsi. ¿Acaso es porque salvó la vida de Oiku? Metin responde que simplemente está confundido y lo que dijo Defne lo confundió aún más. Solo piensa que hay que ver todas las posibilidades. Majinur les dice que le parece que Defne estuvo actuando muy extraño antes de hablar. Ella le pregunta a Melisa si en estos días la ha notado triste o con un comportamiento raro. Melisa recuerda la confesión que le hizo su amiga sobre que su padre ha estado engañando a su madre Azra, por lo que solo responde que Defne no le ha dicho nada y sabe lo mismo que ellos. Cuando Orhan llega a casa con su hija le pregunta si aún sigue molesta con él, ya que no quiso decir ni una palabra en el camino. Defne responde que no y simplemente no hay nada de qué hablar. Orhan le dice que entonces quisiera agradecerle por haber cambiado de opinión sobre él y haberlo apoyado. Defne le advierte que no quiere que hayan más granjas quemadas ni personas lastimadas o si no tendrá que cambiar de opinión nuevamente. Orhan le asegura que así será. Defne sube a su habitación y Orhan va a la sala donde está su tía. Orhan le agradece por lo que ha hecho. Vemos que unas horas antes, cuando la tía se quedó en la oficina con Orhan, ella le dijo que Defne era capaz de cualquier cosa y tenían que ponerla bajo control. Orhan dijo que tenía que su hija cometiera un error y acabara con él por algo muy absurdo. La tía le aseguró que ella se haría cargo de Defne y agradece que la haya llamado. Esto quiere decir que esta mujer siempre ha sabido sobre el negocio de Orhan. Él le agradece por lo que hizo, pues si Defne hubiera hablado, estarían en medio de un escándalo. Ella le pide que se deprisa y debida a sus planes sobre ese pueblo, pues ya no tiene todo el tiempo del mundo como antes. Es un nuevo día. Majinur está siendo interrogada en la comisaría y le hacen varias preguntas sobre su actuar con el collar. Ella le responde diciendo que todo lo hizo por Melisa, pero se arrepiente y es por eso que ella misma llamó a la policía. Después es el turno de Metin quien dice que su hermana y él estaban en casa cuando vieron a Besime cavando en el jardín. Ella actuaba extraño, como una loca llena de pánico. No pudieron detenerla. Luego se detuvo al no encontrar lo que buscaba. El policía le pregunta si ella dijo por qué estaba cavando y Metin responde que ella solo habló de un sueño. Ahora es Besime quien está frente al policía llorando por la pérdida de Sermín. Ella asegura haber sido su amiga desde que su esposo las presentó. Cuando adoptaron a Melisa se hicieron amigas. Sermín las visitaba de vez en cuando y tomaban el té. El policía le pregunta si Sermín confiaba en ella y Besime responde que sí. Cuando le preguntan cuándo fue la última vez que tuvo contacto con ella llora más fuerte y dice que no puede más con esto. Es el turno de Hasim. Él dice que el esposo de Sermín, Sermín, era muy violento. Sermín huyó con otro hombre y al parecer Sermín fue detrás de ella. Piensa que la encontró y le hizo algo como eso. Una policía entra en ese momento y le informa al detective que no han podido encontrar al esposo de Sermín desde que él recibió la noticia. No está en la casa y no contesta su teléfono. Vemos que este hombre, Serkan, ha estado persiguiendo a Melisa toda la mañana. Ella se encuentra en medio del bosque esperando a Defne y se siente observada mientras, desde un árbol, Serkan dice que es por culpa de esa niña que su esposa ha muerto. Cuando está a punto de salir debe regresar porque Defne llega donde está Melisa y se van juntas. Nos vamos a la clínica veterinaria en donde Metin le ayuda a Oikú a cargar algunas cosas. Antes de irse, él informa que el señor Hassan se ha ido del pueblo. Oikú le pregunta cómo se enteró de eso. ¿Acaso fue a buscarlo? Metin responde que se lo encontró y en realidad alguien más le ganó en hacerle lo que él quería. Cuando se lo encontró estaba tan golpeado que a duras penas podía caminar. Ese hombre lo único que quería era salir rápidamente de este pueblo, pero no sabe quién pudo haberle hecho esto. Tal vez fueron los demás orgánicos. Oikú recuerda las conversaciones que tuvo con Fepsi después de que la salvara y le dice a Metin que cree que Fepsi está detrás de todo esto. Ambos se quedan pensando. Unas horas más tarde, cuando Melisa está regresando a casa, camina de nuevo en medio del bosque y se pregunta por qué se ha sentido tan nerviosa todo el día. Ella escucha a un hombre toser a lo lejos y camina rápidamente hacia el origen del sonido. Es entonces que ella se encuentra con Fepsi, quien está sentado como acostumbra en medio del campo, preparando té con leña. Él la saluda y Melisa aprovecha para decirle lo que ha tenido guardado por varios días. Ella le dice que no cree que sea un buen hombre. Puede que haya salvado a un gato y a Oikú, pero piensa que lo hizo por su propio beneficio. Incluso su mejor amiga Defne confía en él, pero ella no puede hacerlo. Algo dentro de ella le advierte que no lo haga. Fepsi no responde y solo le pide que tome asiento, pero Melisa dice que no quiere. Se despide y sigue con su camino. Fepsi se quedó observándola. Cuando Melisa llega a casa, toca la puerta, pero como nadie le abre, busca rápidamente las llaves dentro de su maleta. Ella se siente demasiado nerviosa y se pregunta si alguien la está siguiendo, ya que no deja de mirar para todas partes. Después de entrar, vemos que Serkan no ha dejado de perseguirla. La mira con odio desde lejos y toca en su pantalón un arma de fuego. El capítulo termina con Serkan, quien camina por el pueblo hacia la casa de Melisa. Reyhan lo alcanza a ver desde su casa, lo reconoce y lo saluda dándole también su sentido pésame, pero él no le hace caso y sigue su camino. Melisa sale un momento de su casa, pero antes de cerrar la puerta se da cuenta de que este hombre está frente a ella. Melisa está realmente nerviosa y sorprendida. Ella solo le puede decir que lamenta lo que le pasó a la señora Sermín. Serkan le pregunta en dónde está el collar y la niña solo puede señalar el lugar en donde lo encontró. Majinur recibe una llamada de Reyhan quien le dice que ha visto a Serkan rondando su casa caminando hacia la de ella. ¿Acaso hay alguien allí? Majinur solo responde muy asustada que Melisa es quien debe estar allí y salen corriendo rápidamente. Este hombre ha llevado a Melisa hasta el lugar en donde encontró el collar, luego la toma del cuello y saca el arma acusándola de ser la culpable de la muerte de su esposa. Majinur llega a casa y muy aterrada grita al ver la puerta abierta y todo el desorden. Reyhan también está con ella y desde la ventana escuchan el grito de Melisa. Ambas corren hacia el lugar y Majinur se acerca lentamente hacia la niña aunque Serkan les esté apuntando con el arma. Majinur le ruega que sea racional y no le apunte a una niña inocente, tiene que tranquilizarse. Ella logra ponerse frente a Melisa y le dice que protegerá a esa niña con su vida si es necesario. Por detrás llega Kuneit, quien intenta quitarle el arma a Serkan y juntos forcejean cayendo al suelo. Eso dura varios segundos hasta que finalmente se escucha un disparo. Majinur deja salir un fuerte grito con el nombre de Kuneit. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.